Asesino Sonic No quería creerlo Pensé que habría una explicación para todo esto Pensé que solo eran mis sospechas Hasta que encontré esto Sonic, yo... Puedo perdonarte que te deshicieras de Amy Hasta te lo agradezco Y de Kryn realmente no me importa Pero no, Koms No es lo que crees, yo no lo hice Mataste a mi mejor amigo Creí que yo era tu mejor amigo Después de lo que hiciste, no eres nada Ahora sé lo que realmente sientes en tu corazón Ahora sé lo que realmente sientes en tu corazón Destruiste mis sueños, mis anhelos y fantasías Ahora nunca se ve lo que es amar a alguien Que me dicen también